Las redes sociales pueden ser una bendición para cualquier futbolista, en la actualidad parece que importan los números en Instagram casi a la par de sus números en la cancha, en el caso de las jugadoras pareciera que es incluso lo contrario. Sin embargo, la exposición es un arma de doble filo, sobre todo cuando mezclas ignorancia, alcohol y muchos seguidores. Pero si estúpidamente se graban e infringen el reglamento, y como dice el gran periodista Héctor Huerta, su vida privada no me importa hasta que lo hacen en la vía pública. ¿Por qué? Porque repercute en el terreno de juego. Por eso, vamos a ver algunas de las tremendas cagadas que se han aventado uno que otro jugador en redes sociales. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 9. Chicote Calderón contra Edgar Saldívar. Empezamos con algo inofensivo pero humillante. Hace apenas unos días, Cristian el Chicote Calderón fue el blanco de burlas y críticas, luego de que se quisiera agrandar en Instagram en un post del Gary Saldívar. Seguramente con la calentura de haber quedado eliminados en cuartos de final ante el acérrimo rival. La gente del Acre sigue viviendo uno de los mejores momentos de su historia, porque han ganado campeonatos, porque siguen siendo protagónicos, porque con esa fórmula siguen avanzando. La intención del Chicote fue molestar al jugador rojinegro, insinuando que todavía le faltaban 10 títulos para igualar al Guadalajara. Les faltan 10, jajajajaja. Obvio mucha gente se le fue encima, incluso de su mismo equipo, pero por si fuera poco, fue el propio Saldívar el que le respondió de una manera irónica. Su comentario hizo alusión de manera directa a cuando se filtraron unas imágenes de Calderón en el carnaval de Ameca, arriba del escenario con un grupo musical. Como si el hate que estaba recibiendo Calderón no fuera suficiente, el propio Jairo Torres también le respondió al jugador de Chivas en el post de Instagram. Esto pasa cuando no tienes educación básica, ni Edgar Saldívar, tampoco te enseñan a cerrar el orto. En el mensaje que dejó el hoy jugador de Chicago Fire, te exhibe a Calderón de haber salido del Atlas y de haber tenido el escudo pintado en su propia casa. Ardido y sin argumentos para contraatacar, este se limitó a responder los comentarios de algunos aficionados en la misma publicación. Al final, Edgar Saldívar puso el clavo en el ataúd recordándole al Chicote que este salió de la cantera rojinegra. Orgullo te debería de dar vernos ser campeones y ahora en cenis, porque te recuerdo que de acá saliste, y como dice tu video que dabas la vida por el Atlas, deberías de dar gracias a quien te dio de comer. El desenlace de esta historia es muy triste para el Chicote, pues borró todos sus comentarios de la publicación, y al otro día, terminó saliendo su esposa a defenderlo en Instagram. ¿Quieren sus verdades? ¿Toda acción tiene una reacción? ¿Cómo te pones a hablar mal de un futbolista que está más nivel que tú? ¿Cómo te pones a querer humillarlo por su pasado? La vida da muchas vueltas y en cualquier momento puedes estar en el suelo, y si, les faltan 10, y siempre fui y seguiré siendo chivista de corazón y orgullosamente, vamos a seguir triunfando. ¿Le duela a quien le duela? No todos tienen la gran oportunidad. La cereza del pastel fue el bicampeonato, y el mensaje final que terminó de matar todo, probablemente el Chicote, se sintió el meme de no debía ser eso. Dice Reinaldo Navia que si se lo digas al Chicote Calderón, dice. Al que le quede el saco, al que le quede el saco, ahí esperamos que den un show los guacamayos ahí. Número 8. Danilinho contra el Tuca. Danilinho fue un jugador muy cumplidor mientras militó nuestro balompié. El volante ofensivo vistió en distintas etapas de su carrera las camisetas de jaguares, querétaro y tigres, pero su mejor momento fue con este último, pues con los regios, se coronó campeón de liga en el 2011. Nadie lo esperaba, pero aquel era solo su primer título en la década del sueño para los universitarios. Es por eso que el nombre de Danilinho era recordado con mucho cariño en la Sultana del Norte. Al menos, así era hasta el año 2020, cuando sucedió esto. Abusando claramente de los excesos del alcohol, el brasileño tuvo la brillante idea de realizar un Instagram Live sin estar dentro de sus cabales y aprovechó para revelar una anécdota de aquel campeonato, pues sin pelos en la lengua, declaró que un día antes de la final de vuelta, este había llegado ebrio a la concentración, y aunque se llevó el regaño de Ferretti, al otro día jugó el partido completo, y se dio el lujo de marcar uno de los goles que le dio a la postre al título a Tigres. Pocos, por no decir que nadie fuera del club, sabía esta historia del brasileño, previo a dicha final, pero él solito se delató en sus propias redes sociales, además de mentarle la madre al Tuca. Pero la cosa no paró ahí, pues más allá de que elogió a Guiñac, Suazo y hasta Funes Mori, se atrevió a mandarle un mensaje a Miguel Ángel Garza, cuestionándolo de por qué no le responde las llamadas, sin duda, la peor manera de dejar un recuerdo en los felinos. Número 7. Sebastián Córdoba con el escorpión dorado. A pesar de que en este ejemplo específico, el jugador solo estaba respondiendo a las preguntas de una entrevista, él estaba plenamente consciente de que esa información sería viral, y llegaría a oídos de la prensa, de su mismo club, y hasta de los afectados, que en este caso, eran los empleados de Televisa. Apenas el verano pasado, con el confeti en la medalla de bronce, y la designación del dorsal más importante de América, el número 10, Sebastián Córdoba, le concedió una entrevista al escorpión dorado, en la que conforme se fue sintiendo más cómodo, empezó a revelar más información y detalles. La declaración que detonó toda la polémica a su alrededor, e incluso su posible salida del club, fue donde reveló que los de Televisa, no debían meterse con los jugadores del nido. Esa simple declaración fue suficiente para que se hiciera toda una guerra mediática entre el jugador y el comentarista deportivo Paco Villa. Porque Córdoba tiene condiciones como para poder ser un gran jugador. ¡Pero es un pecho frío! No, 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 perdón, yo ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Ha jugado mal, no? Espérame tantito, no. Aunque desde tu DN, siempre se ha manejado que no hay línea directa para hablar bien de la América. Pero, ¿es verdad que en Televisa les piden hablar bien de la América? Es la mentira más grande del mundo. Nadie te pide hablar bien ni mal de la América. La mentira más grande, el mito más grande, son veces leyendo hasta ligeros. Los hechos dicen más que mil palabras. El mundo y el América no puede. O no tienen lana o la directiva no funciona. Me queda muy claro. No, no, no. Pero no conseguir un volante extremo es increíble, ¿no? No, no funciona baños, ¿verdad? Me parece que no está funcionando. Enrique, no funciona, no funciona baños. Y esta disculpa pública que, pues, transmiten en redes sociales prácticamente idénticas, ¿no? Como hechas en serie, acerca de unas críticas que le hicieron a Santiago Baños en un programa de TUDEN en Estados Unidos. Esta historia todos la tenemos muy presente. Sin embargo, al que peor le fue es precisamente al jugador, que consciente o inconscientemente, su imprudencia lo llevó no solo a estar en ese momento en el ojo del huracán, sino a salir del equipo al final de esa misma temporada, bajo el argumento de que se le subió la fama a la cabeza. Tengamos oportunidad de hablar más adelante, más largo, más tendido y ya. Largo. No, bueno. ¿Qué fue? No, está bien. Perfecto. Fíjate, con Gignac nos aventamos una hora cincuenta minutos. Con Abuel Guzmán nos aventamos una hora que cuarenta, ¿verdad? Está bien. ¿Vamos por el récord? ¿Vamos por el récord? Tengo que ver porque tengo cosas que hacer. Bien, está bien, está bien. Número seis. Fiestas en plena pandemia. Este punto lo comparten dos jugadores diferentes, pero que se exhibieron solos en una misma situación. En el 2020, la pandemia del COVID-19 iba iniciando en todo el planeta. Las restricciones y normas sanitarias eran muy estrictas, incluso forzándonos al confinamiento para no esparcir el virus. Tal fue el golpe del coronavirus que la misma liga se tuvo que detener, por lo que los clubes tuvieron que romper filas. Bajo ese escenario tan estricto, lo último que podías hacer era una fiesta. Mientras el grupo musical ameniza la reunión ante varias personas en plena pandemia por el coronavirus. Que se vea Alan Mosso, su lateral derecho, compartiendo en un restaurante. El primero en hacerlo fue Eduardo López, la Chofis. Fiel a su estilo, dio de qué hablar por una acción extracancha. El entonces jugador del rebaño se había grabado junto con su novia en una reunión donde hasta había música en vivo en pleno pico de la pandemia. Ahora el atacante rojiblanco generó indignación de aficionados del equipo en redes sociales por romper la cuarentena. La novia del jugador compartió imágenes a través de su cuenta de Instagram. La Chofis saluda a la cámara y su novia canta, mientras el grupo musical ameniza la reunión en plena pandemia por el coronavirus. Sería la segunda vez que el intermitente futbolista es casado festejando. Esta acción hizo enojar mucho no solo a la directiva del rebaño, sino al gremio futbolístico en general. Pues la cuarentena se suponía era obligatoria para todos. Últimamente me han criticado muchísimo, pero no saben, no saben lo que ellos nomás se dejan guiar mucho por lo que ven en redes sociales. El segundo en hacerlo fue Alan Mosso, jugador en ese entonces de Pumas, quien apareció en una comida con sus amigos ingiriendo unas bebidas de dudosa procedencia. En el que se ve a Alan Mosso, su lateral derecho, compartiendo en un restaurante y tomando bebidas alcohólicas, y de inmediato Pumas toma decisiones importantes. Uno, lo separa del plantel. Dos, habrá multa económica. Tres, se tiene que hacer la muestra de PCR por el tema del COVID. Aunque para ese punto de la pandemia en teoría las cosas ya habían bajado, las restricciones sanitarias seguían vigentes para todos los equipos, pues constantemente tenían que estarles realizando a los jugadores pruebas PCR para detectar futbolistas contagiados. Al final, el propio canterano de los Pumas realizó un video ofreciendo disculpas. Y el motivo de este video es para ofrecer públicamente una disculpa. El pasado viernes cometí un error de ir a comer para festejar el cumpleaños de mi mejor amigo. Número 5. Duo Tamarindo. Si de fiestas durante la pandemia hablamos, la del Duo Tamarindo se lleva a los reflectores. Y es que más allá de hacer una reunión en tiempos de COVID, la reacción que hizo enfurecer al gremio futbolístico fue ver a dos jugadores de Chivas con una botella en la mano. El motivo de esta reunión fue que Uriel Antuna festejó su cumpleaños número 23 en una pequeña reunión en casa donde hubo música en vivo y pocos invitados, tratando de respetar en la medida de lo posible las medidas sanitarias por el COVID. Empieza a circular un video en redes sociales publicado por el propio futbolista cantando en plena fiesta con Alexis Vega. Yo siempre digo, el futbolista no es una máquina, no es un robot. También pueden hacer fiestas, también se pueden divertir. Pero, ¿tenía necesidad de subir este video a redes sociales, Paco? Sin embargo, a Alexis Vega se le ocurrió la brillante idea de grabarse en el clímax de la fiesta cantando junto a Antuna con todo y una botella de Smirnoff en la mano. Las imágenes causaron indignación, pues un par de días más tarde, Chivas tenía un partido de jornada 6 entre Toluca, juego que, por cierto, perdieron con un oso de Toño Rodríguez. Obviamente no puede subir el video, o sea, yo respeto la vida privada de los futbolistas, por supuesto, pero creo que hay cuestiones, y yo he mencionado, de responsabilidad y sentido común, sobre todo por el momento que está viviendo, no México, el mundo. Con mayor razón, un deportista profesional. Al final, todo quedó en una sanción interna por parte de la directiva, pero eso sí, ante los apodos de la prensa como el Duotamarindo, los jugadores del rebaño tuvieron el descaro de adoptar ese mote, e incluso, cuando se dio la despedida de Antuna del Guadalajara, en la despedida que le dedicó Alexis en redes sociales, usó el mismo mote de Duotamarindo. Número 4. Esposas de futbolistas. En todos los ejemplos que hemos repasado al momento han sido propios jugadores, los que se han evidenciado, pero también se han dado casos donde son las parejas de los futbolistas las que hacen el show desde las redes sociales. El caso más evidente de lo que es esta situación es uno que hasta hace unos días se seguía alimentando con indirectas vía Instagram. Las esposas de José de Jesús Corona y Julio César El Cata Domínguez han dejado en claro en más de una ocasión que no se soportan. Están peleándose la esposa de El Cata Domínguez con la esposa de Chuy Corona. Las indirectas que se han aventado en redes sociales no son algo nuevo, pues desde hace ya varios años se han venido presentando, cuando Cruz Azul quedó eliminado a manos de Rayados en el repechaje de la apertura 2021. El Cata tuvo que ver en todos los goles. ¡De Rayados! ¡Y tía, sí el gol que cambia el juego! Cuando Reynoso decidió sustituir a Julio César Domínguez, la esposa de Chuy posteó en Instagram. Por fin, acompañada del emoji de las manitas rezando. Priscila, esposa del central de la máquina, respondió unas horas más tarde con una frase que decía Solo diré lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. No lo olvides. A lo que finalmente Melissa contestó en otra historia. A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe, dedicada a mi mayor admiradora. Para ese momento, era hasta cierto punto sorprendente que las esposas de los dos capitanes de Cruz Azul ventilaran tan descaradamente sus problemas. Ahora para este semestre, con la lesión de Chuy, fue Sebastián Jurado quien tuvo que fajarse desde el arco de la máquina, teniendo un desempeño de menos a más. Al finalizar este encuentro, Jurado posteó una imagen con Memochoa, a lo que Priscila, esposa del Cata, le comentó. Los mejores porteros de México, presente y futuro. Venga Sebas, te queremos. Por lo que la pareja de Chuy, inmediatamente respondió con una imagen de corona, besando su medalla de oro. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y un emoji de beso, teniendo como respuesta final por parte de Priscila, un collage del Cata Domínguez, en el que puso la leyenda, histórico solo uno. Este sin duda, es un chisme de revista rosa, pero no deja de involucrar a los dos capitanes, de uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano. Y honestamente, bajo el carácter que ambos tienen portando el gafete, lo primero que deberían orquestar, es que los platos sucios, se laven en casa, y que no se filtren redes sociales. Número 3 Pollo Briseño manda saludos a Capo. En un tema mucho más serio y crudo, tenemos a Antonio Briseño, mandándole un saludo a una persona ligada al crimen organizado. Hola Nemesio Seguera Cervantes, ¿cómo estás? Habla tu amigo Antonio el Pollo Briseño. Y quiero agradecerte. El origen de este video, es que el pollo, se unió al sitio web famosos.com, en donde vende saludos personalizados por el módico precio, de 1,085 pesos. En palabras del propio defensor, los ingresos de esta actividad, irían para su fundación Campeones con Causa. Y comentarles que ya me encuentro en la aplicación de famosos. Si ustedes quieren un video, una felicitación, o hasta mi propia camisa firmada por mí, aquí la pueden encontrar. Y lo mejor de todo, es que van a estar ayudando directamente en mi fundación, que se llama Campeones con Causa. La situación del salud del jugador de Chivas, a un capo se interpreta que se dio como un troleo, por parte de un anónimo, que se quiso hacer el gracioso. Y a la vez, buscó exhibir al zaguero central que claro está, en ningún momento tuvo una mala intención a la hora de grabar el video. Hasta el día de hoy Briseño, no ha declarado absolutamente nada al respecto, sobre el saludo que mandó. Pero está de más aclarar, que no fue con mala intención, pues él solo estaba dando los datos que le habían pedido, a la hora de solicitar el saludo. Número 2. Jugadores de la Sub-17 de la América en un baile feminista. Como lo dijimos al principio de este video, las redes sociales son un espejo de todo lo que estamos realizando en nuestro día a día. Por ende, son las principales armas que nos exhiben ante la sociedad. En este punto, fue la categoría Sub-17 de la América, quien por quererse hacerlos simpáticos, terminaron haciendo una acción completamente reprobada por nuestra sociedad. Luego de que se hiciera viral un video en redes sociales, donde se observa que cuatro de ellos bailan y se burlan de un canto feminista. El video que fue publicado en Instagram durante el 2019, hacía alusión a un performance feminista, el cual indignó a propios extraños por no darle la seriedad que correspondía. Lo que hicieron ayer los muchachos de la Sub-17 del Club América, ayer se decía, algunos querían justificar, son adolescentes, son muchachos, pues se les hace fácil, pues que no se les haga fácil. Naturalmente, el club tomó cartas en el asunto de manera inmediata y decidió separar a dos elementos de dicha categoría. La polémica no se hizo esperar, ya que la mayoría reprobó la actitud de los jóvenes azulcremas, reviviendo el hashtag, el violador eres tú. Omar Lomeli y Ociel Anaya, fueron dados de baja de manera definitiva del equipo. Al mismo tiempo que uno de los involucrados, Omar Lomeli, pidió disculpas en sus redes sociales y donde se compromete a tomar talleres para educarse mejor. Algo que no se logra entender por parte de Ociel específicamente, pues dos meses atrás del dichoso video, él se encontraba pidiendo ayuda en redes sociales para encontrar a su hermana, que días más tarde sería localizada. Para el clausura 2020, Anaya encontró lugar en la Sub-17 del Necaxa, pero no funcionaría, y su siguiente escalada sería el Veracruz, y su destino sería funesto. Se convertiría en una víctima del Pato Fuentes, un predador infantil que se hacía pasar por promotor en los tiburones. Abusó de muchos chicos de manera impune, y hasta que él y otros dos jugadores decidieron tomar acción por cuenta propia, Ociel sigue preso por tal suceso. Sus últimas tres víctimas terminaron alacinándolo. 28 puñaladas de tres exjugadores. Una historia que debió terminar totalmente diferente. Y terminó con el victimario siendo asesinado, y sus víctimas van a terminar la cárcel. Número 1. Portero de Dorado se burla de la violencia. Culiacán, Sinaloa, es una de las tantas ciudades de nuestro país que día a día tiene que lidiar con el crimen organizado. En el año 2019, la ciudad que alberga al Club Dorado atravesó uno de sus momentos más oscuros con la violencia desatada. La ciudad era literalmente un campo de batalla, e incluso la Liga MX se vio obligada a suspender la actividad futbolística correspondiente del ascenso. Ante esta situación, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues Gaspar Servio eligió la peor opción, jugar con este momento. El ex guardameta de Los Dorados ironizó en sus historias de Instagram con la violencia que vivía Sinaloa en ese momento, por lo que la prensa no tardó en reventarlo y exigir su salida, no solo del equipo sinaloense, sino de nuestro país. Increíble que un futbolista, y además argentino, se burle de la tragedia que vive Culiacán. Gaspar Servio, arquero de Dorados, se burló de la masacre que vivió Sinaloa y lo mínimo que merece, primero que lo saquen de Dorados y después que lo deporten del país. Cobardemente, porque no podemos llamarlo de otra manera, cuando la opinión pública se le fue encima, el argentino posteó que lo habían hackeado y que lo que se había publicado en su cuenta no lo había realizado él. Al final, Dorados decidió rescindirle su contrato y todo por hacerse el simpático en redes sociales. No debe ser de burla la violencia que se generó en Sinaloa esta vez. Y Gaspar Servio, desafortunadamente, tuvo un mal tino con un comentario negativo, porque nunca pensó en la afición, nunca pensó en los fans de él. Actualmente, el argentino sigue activo y defiende los colores de Rosario Central. Y por supuesto que luce complicado siquiera pensar que su carrera vuelva a tener un destino mexicano. Y de eso, debemos estar agradecidos, pues arqueros mañosos y argentinos y desinteresados como este, ya tenemos varios. Resulta que durante el partido, tras lanzarse en un disparo, el portero se levanta y observa que cayó un encendedor sobre el terreno de juego. El arquero argentino, Gaspar Servio, en ese momento se lleva las manos al rostro. Sin embargo, tras varias repeticiones, se puede observar que el artefacto jamás golpeó al arquero. Dime lo que opinas, me importa muchísimo tu opinión. Ejemplos de cómo jugadores la han cagado en redes sociales hay de sobra. Así que comenta si te gustaría una segunda parte. Déjamelo aquí abajito, dale like y comparte este video. Dame tu manita arriba, sígueme en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, únete a la secta Voz Arena 3.0. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete y créeme, no te vas a arrepentir.